¡Familia! ¿Qué tal andamos? Aquí otra vez desde Ochasunbisi. A ver, queríamos mandaros un buen mensaje este año, ¿eh? Para tener unas buenas fiestas y que empecéis el año 2018 con mucha fuerza. Nosotros hemos tenido año de cambio, ya sabéis, y poco a poco ya vamos conduciendo la situación. Así que dentro de poco vamos a tener comida rica, rica, para ofreceros a todos. Y bueno, ya sabéis que en estos mensajes la gente habla, pues eso, dice cosas como gran y elocuentes, ¿no? Y a nosotros se nos ha ocurrido pensando decir, ¿qué es realmente importante, no? Y os vamos a hacer una propuesta. Este año os proponemos que cuando queráis, oye, una semana quitéis la televisión, ¿eh? Nada de internet, nada de leer el periódico y centrarse ahí bien en qué es lo importante. Porque vais a descubrir qué es eso, que al final está todo el mundo, venga a darnos cosas, venga a decirnos cosas, y al final perdemos un poco el centro. Oye, ¿y qué es lo importante en la vida? Lo importante es que estemos bien, cago en la leche, que nos levantemos a la mañana con ganas, ¿eh? Con la alegría de hacer las cosas, que andamos todos tirados, cago en la leche. Nos están robando poco a poco la vida, vivimos estresados todo el día, de arriba para abajo. Yo ve ahí a los críos, a los chavales, oye, todo es mal, si andan, no tienen tiempo para nada, ¿eh? La mía anda ahí, oye, sale a la mañana, vuelve a la noche, ni ve a los críos ni nada, esto no es vida, hombre. Hay que pararse un poco, ¿eh? Que nos están robando todo, que tenemos que andar más tranquilos, que eso el estrés, eso hace que estemos todos malos siempre. Cada vez estamos más gordos, más lentos, más tontos andamos y más enfadados, joder. Que la vida es alegría, la hostia, ya ni salimos a chiquitar, que andamos mal de tiempo, ¿quieres quedar con los amigos? No puedo, tengo que llevar al nieto no sé dónde, tengo que llevar al crío no sé qué, cago en la leche, venga a tiempo. Oye, calma, lo importante en la vida, ya decimos siempre, es comer sano, comer bien, ¿eh? ¿Eh? ¿Sabes? Hacer buena actividad física, ¿eh? Movernos aquí, estar con los amigos, con la gente que queremos ser cercanos, ¿eh? Y disfrutar mucho de este tiempo, y dejar de ver tanta tontería y tanta cosa, que al final nos llena la cabeza de pájaros. Así que desde los asumbicios decimos, ¿eh? Sorion Chu, eta Urteberrion, y a disfrutarlo mucho, que os lo merecéis. Venga, hasta el año que viene. ¡Gracias! ¡Gracias!